Guillermo Arias, director de deportes de la Intendencia. Bueno, partido amistoso con estrellas del fútbol de Paysandú que están por el mundo. Digo por el mundo, pero no sé si vino alguien del viejo. Sí, está Jonathan Sabatini. ¿Qué significa esto? Un orgullo, ¿no? Sí, la verdad que para todos los ambiceros es una fiesta del fútbol. Es como para coronar el año y para darle inicio a lo que es el proceso de selección absoluta de Paysandú. Y es unir un poco a todos los anduceros con todo lo que significa que vengan los jugadores que están jugando a nivel internacional. La verdad que estamos muy contentos porque no todos vienen a colaborar. No en todos los departamentos pasa esto. Entonces estamos muy contentos con eso. ¿Tenés un vínculo con esos jugadores o es difícil sustanarlo en el resto del año? No, con muchos hemos tenido vínculo. A Jonathan Sabatini le hemos hecho algún reconocimiento por ser jugador con más partidos en el Lugano. A Miguelito le hemos hecho reconocimiento a la Intendencia por ser un campeón con Defensa y Justicia. A Maxi Gómez que no vino también le hicimos reconocimiento. Estás jugando en España. Estás jugando, sí. Y bueno, la verdad que estoy muy contento porque muchos equilines que han estado acá desde hace mucho tiempo. Y para el jugador de paisandú de la selección debe estar bueno, ¿no? Sí, también, también. La verdad que es un orgullo para los mismos jugadores enfrentarse a otros jugadores y que se den cuenta que no están tan lejos, ¿no? Contame del estadio. ¿Cuánto va a estar pronto el estadio? ¿Te apuro? Sí, sí. Pero yo creo que va a ser a mitad de año. A mitad de año va a estar pronto. ¿Acá, donde estamos viendo, va a haber, va a ser mil butacas o van arriba? No, a la butaca van arriba. En la zona acá no se ve, pero en la zona donde ahora se está impermeabilizando. Y en esta zona va a zona de calentamiento con CEP Sintético, ¿no? Una zona pre-competitiva. ¿Te gustó que ahora tenés mil personas que van a poder? No, mil novecientas. Va a ser la tribuna oeste, por un lado, y lo que es, este, arriba, el palco, o sea, va a quedar diferenciado lo que es el palco de lo que es la tribuna oeste. ¿Y la zona de cabina queda igual ahí arriba? La zona de cabina queda igual, pero queda como un espacio de estar reformando afuera para un espacio de prensa, ¿no? Conferencia de prensa. ¿La zona de cafetería? La zona de cafetería en el palco va a estar funcionando, no solamente los días de partido, sino cualquier, cualquier día que la gente quiera venir a mirar un partido, o a mirar un partido por tele, va a tener la cafetería, ¿no? Queremos, queremos que sea un lugar de fútbol, un lugar, un espacio para que la gente venga a mirar fútbol, no solamente en vivo, sino que pueda venir a mirar un partido de libertadores, o lo que sea. O sea, ¿se está pensando en un partido de esa característica? No, no, pero puede ser por televisión también, o sea, la cafetería va a funcionar como un espacio de fútbol. Ah, perdón, perdón, me perdí, me perdí. Bueno, quién sabe, capaz que en cuatro o cinco años podamos tener el Paisandú, nunca se sabe. O sea, ¿junio o julio ahí? Sí, es la idea. ¿Va a haber tablero...? Estamos con el tablero y con las luces tratativas. ¿Hay que mejorar esta iluminación? Sí, claro, sí, sí, sí. Esta iluminación está bien para lo que es el fútbol local, pero lo que es el torneo de Copa Goffi, es muy buena. Pero bueno, sabemos que estamos lejos de una exigencia para un partido internacional. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias a vos. Todo bien. Felicidades.